En el municipio de Abejorral fue capturado un hombre que estaba siendo requerido por siete diferentes delitos. El pasado lunes 18 de septiembre fue capturado Carlos Arnulfo Vargas, de 35 años, en el corregimiento Pantanillo del municipio de Abejorral. Por medio de un operativo realizado por unidades del Modelo Nacional de Vigilancia y por cuadrantes del corregimiento, se logró efectuar la captura de este sujeto que era buscado presuntamente por siete delitos. Según un comunicado de las autoridades, Carlos era requerido por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida, secuestro simple, tortura, concierto para delinquir, homicidio agravado y acceso carnal violento. Las autoridades aseguraron que este sujeto hizo parte del Frente 19 de las FARC y posteriormente ingresó a las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía.